Sin Filtro, por Cadena Río y Vos. Bueno, y acá tengo una sorpresa muy especial. Para mí es, a ver, es una parte de una, digamos, de una escuela que defendimos mucho en este programa y que gracias a Dios, es la Escuela de Ciegos 515, que gracias a Dios ha logrado el cometido, el primer cometido, porque esto recién arranca, que es precisamente recuperar su predio, donde van a hacer, seguramente, nuevamente una pista de atletismo, vamos a cortar el pasto, van a tener los chicos en el lugar que les corresponde. Y costó mucho, la verdad que costó mucho y ya le hemos agradecido a quienes correspondían, pero este es el espacio de ella, ¿sí? En nombre de todos esos chicos que están del otro lado, la hemos elegido. Simplemente porque se le ocurrió ser un artista. Va a escribir, ya escribió un cuento que nos va a contar despacito, pero ella tiene nada más que siete años, es parte de la Escuela de Ciegos y se llama, ¿cómo se llama usted? Victoria. Victoria se llama. ¿Siete años Victoria? Sí. Ah, muy linda edad. Unos rulos hermosos, lo tengo que destacar, ¿eh? Vino toda floreada, vino con la mamá, ¿cómo les va? Vino la directora, ahora vamos a charlar también con ellas, pero este es nuestro espacio, Victoria. ¿Espacio? Entre nosotros dos, nuestro lugarcito para charlar. ¿Pero el espacio exterior? El espacio nuestro, el local de la radio. ¿Te está escuchando? ¿De dónde te están escuchando, me dijiste? Desde Santa Clara al Mar, y Boratá, y Barcárcel. Todos familiares tuyos que le dijiste, che, mirá que voy a salir por radio, ¿no? Sí. Bueno, así que están todos escuchando. ¿Quiénes están ahí? ¿Los abuelos, los tíos? ¿Quiénes son? Los abuelos. Muy bien. De la familia de mi mamá. Muy bien. Y... Y amigos, tíos. Mirá. Mirá. Los tíos. Los tíos. Las primas, que son más grandes. Ajá. Y... Y bueno. Que también son de familia de mi mamá. Bien. ¿Algún novio o no? No. Ah, bueno, por la duda, ¿eh? No sea cuestión, ¿no? Bueno, a ver, contame. Y acá... ¿Y alguien más? ¿Quién más? Y... El tío Walter, la tía Blanca. Muy bien. No te olvide nadie, porque si no, no te invitan a comer cuando vayas, ¿eh? Y el primo Franco. ¡Oh! Y el primo César también, de familia de mi mamá. ¡Oh! Muy bien. Muy bien. Bueno. Bueno, contame, Vicky, ¿tenés siete años? ¿Vas a la escuela? Sí. Bueno. ¿Y en qué grado estás ya? En segundo. En segundo grado. Primero, antes que nada hay que mandarle un beso a la maestra. ¿Cómo se llama la maestra? Adriana y Silvina. Muy bien. Un saludo. Porque si no, vos sabés cómo es cierto, no pasamos de grado, si no. Entonces hay que quedar bien con las maestras. Le mandamos un beso a la directora también, a la secretaria. O sea, vos decime a quién le mandamos beso ahí. ¿De ahí? Sí, de la escuela. Bueno. ¿Que esté en la escuela o que esté acá? No, no, no. En la escuela, en la escuela. Bueno, bueno. Le mando un beso a la vicedirectora Rosana. A la vicedirectora Rosana. A Patricia. A Patricia, muy bien. A Valeria. Muy bien. Y bueno, y a todos. Y a todos. Y a los compañeritos. Y a todos los compañeritos. Sí. Hay de todos lados, ¿no? Sí. Y que están muy contentos porque han recuperado el predio, Vicky. Y si me pongo a nombrarlos, voy a tardar dos horas. No, no, por eso. Por eso. Vamos a charlar nosotros. Contame. Sí, sí, sí. ¿Han recuperado el predio? ¿Estás contenta? Sí. Menos mal, ¿no? Sí. Y porque si no, con los alambres no podías correr vos. ¿Sí? Sí. Bueno. ¿Y cómo se te ocurrió? ¿Qué es lo que vas a presentar? ¿Un cuento, una novela? ¿Cómo es? Contame. Un cuento, novela. Un cuento, novela. Bien. ¿El título? La Liga de Detectives. La Liga de Detectives. Ahí está. Siete añitos tiene, ¿eh? Mira qué nombre. Nuestra amiga. Va a presentar un libro. ¿Cómo? Ah, la primicia porque no estaba, todavía no se sabía el título. No, nunca lo quiso contar en ningún lado. Nunca lo quiso contar en ningún lado. Ahí, ponerle a la mamá en el micrófono ahí cerquita. ¿Nunca lo quiso contar? No. Bueno, ¿cómo te llamás? Malvina. Malvina. Gracias por estar acá acompañándonos. Gracias a usted. Malvina. ¿Tiene más hermanitos, no? Sí. ¿Cuántos? Sí, sí, yo le digo. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Tengo uno solo. Uno más. ¿Cómo se llama? Joaquín. Joaquín. ¿Qué edad tienes, Joaquín? Cinco años. Uy, es el que hace el lío, te rompe todo, ¿no? Sí, sí, hace el lío, ¿no? A veces sí. Sí, a veces sí. Pero hay que ayudarlo. Al hermanito nunca hay que decirle nada. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y cómo nació esta historia? Primero le vamos a preguntar a la mamá, ¿cómo nació la idea de que ella se pusiera a escribir una novela, cuento, como ella lo determine? ¿Cómo nació? Victoria es una nena muy curiosa, es muy lectora, le encanta todo lo que es investigación. Y un día, ella tenía seis años, y me dijo, mamá, yo tengo muchas cosas que me dan vuelta en la cabeza y las tengo que sacar. Le digo, ¿qué es lo que te da vuelta en la cabeza? Ideas. Ideas para hacer un libro. Quiero escribir un libro. Mirá vos. Entonces, bueno, así arrancó, ella me decía las ideas y yo las... Las ibas armando. Las escribiendo en un papel, claro. Y después, cuando llegó a la escuela 55, porque ella está con un proyecto de integración con los dos colegios. Claro, claro, claro. La escuela 55, que es una escuela común, y la escuela 515. Claro. Cuando llegó a la escuela 55, conoció a la directora Ale Calabrese, que un día... Que la tenemos acá y le agradecemos que esté aquí con nosotros. ¿Y qué pasó? Que un día, cuando saludan a la bandera, Ale les cuenta que iba a ir a un café literario. Mirá vos. Entonces, ella dijo, yo quiero ir, yo quiero ir, porque yo estoy escribiendo un cuento. Y fuimos a un café literario de López Merino. Ajá. Ahí conoció a muchos escritores. Mirá qué bien. Y bueno, ahí es como que empezó a tomar forma todo esto que ella venía expresando en un papel. Mirá vos. Después le regalaron un grabador de periodista. Ajá. Y ahí grababa todo el tiempo. Todo el tiempo grababa las ideas. Yo llegaba de trabajar y era mamá, sentate, escuchá. Y eran horas y horas, porque ideas tenía un montón. Grababa conversaciones que tenían. Bien. Personajes del libro. ¿El libro está terminado ya, Vicky? Sí. Ya está, listo. ¿Le querés contar un poquito del libro? A ver, contame nada más que un pedacito. No me cuente el final, ¿eh? Un pedacito. ¿Cómo es el libro? ¿Qué pedacito? No, no, el que vos quieras. ¿Cómo es? Hace un resumen, Vicky. Un resumen, chiquito. Resumen. A ver. A ver. ¿De qué se trata, hija? Se trata de un nene que desapareció. Más fuerte. Un nene que desapareció. Fuerte porque yo no te escucho. Bueno, un nene que desapareció en el parque a plena luz del día, con muchas miradas encima. No me digas, así nació la historia. Sí. ¿Y? ¿Y qué? ¿Y qué pasó después? ¿Qué pasó después? Sí. Y hay unos niños muy curiosos. La Liga de Detectives. Sí, la Liga de Detectives. Ahí está el título del tema. Fue a buscarlos. Sí. ¿Sí? Empezaron a investigar. Ajá. ¿Digo el nombre de los personajes? Sí, sí, dale. Bueno, Sara. Sí. Y... Miguel. Miguel. Leo. Sí. Belinda. Y... Jimena. Jimena. Y Lucía. Y Lucía. Mirá cómo se acuerda de todo. ¿Es un cuento del género suspenso, del género terror? ¿De qué género es el cuento? Del género suspenso. Suspenso a la pelota. Me encanta, me encanta. De Testivesco, de misterio. Claro. ¿Y lo vas a presentar en algún lado ya? Sí. ¿Dónde lo vas a presentar? En... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? En un lugar ese. Y tenemos la intención de hacerlo en el Centro Cultural Islas Malvinas. Ah, muy bien. Porque, bueno, tiene muchos invitados. Sí. Vamos a ir, ¿eh? ¿Me vas a invitar? Sí. Mirá que voy a estar ahí, ¿eh? Ella arma el cuento y luego, para terminar de darle forma, ¿quién estuvo colaborando ahí? Ella, bueno, cuando fue, te imaginás que esto llevó un año y pico, porque Victoria tiene muchas ideas. Entonces, era grabar y a veces había que convencerlo. Yo la escuchaba y le decía, pero hija, esto como que no entra dentro de la historia. Pero es importante decirlo, sí. Sí, sí. Es muy importante decirlo, pero para otra historia. Claro. Entonces, capaz que estaba dos o tres días convenciéndola de que eso no. Entonces, fue mucho tiempo, ¿no? Para poder escribirlo. Después, conocimos a la... Y yo explicándole por qué poniendo eso en la historia. Claro. Conocimos a la escritora, Alcira Cufré. Ajá. Que, bueno, ella nos ayudó bastante en cómo organizarlo. Claro. Lo leyó, hizo la corrección literaria. Después, bueno, Alejandra Calabrese se ha movido por toda la ciudad de La Plata consiguiendo cosas para el libro de Vicky. Mirá que bien. Que conoció a la persona que nos hace las impresiones gratuitamente. ¿Quién es? Contame. Horacio Fernández. Horacio Fernández, hay que nombrarlo. Che, ¿dónde tiene la imprenta? En Lanús. En Lanús, ¿ah? En Lanús. En Lanús, iba a mandar el chivo acá, pero bueno, es de Lanús. No, no, es de Lanús. Bueno. La verdad que, o sea, toda la gente que colaboró, Alejandra, Alcira, Horacio y nosotros como familia. Bien, si es Horacio. Sí, sí, sí. Esos son los mejores colaboradores. Arrimate ahí, arrimate ahí, si no, no salís al aire. No, yo destaco, digo, nos sumamos un montón de gente. Algunos fuimos más visibles que otros. Seguro. No por eso más o menos importantes. Claro. En este caso Horacio, que está a una distancia bastante considerable en Lanús, bueno, me conoce, yo amo lo que hago, que es la educación pública, soy directora de la Escuela de Victoria y a quien tengo al lado, comparto, siempre suelo hablar de mi trabajo, creo que las 22 horas del día menos las que duermo. Sí. Con la gente que tengo al lado. Y en este caso, esta causa de este libro implicaba que alguien imprima el cuento, porque si no, los sueños pasan por distintas etapas y quedan inconclusos. Y a mí me gusta que cuando algo me propongo lo logro y llego a plasmarlo y que esté en un producto final, y en este caso más se hace feliz a una nena. Obviamente. Que ella es la protagonista de todo eso. Totalmente. Ni quisiera hablar porque me parece que es Victoria en las fotos y en todo lo que hagamos de acá en adelante. Seguro. Es todo, nos mueve hace un año y pico esta criatura que es una belleza. Y Horacio dijo, yo lo voy a imprimir, pero mirá, le digo, necesitaríamos, comenzamos con 500 ejemplares. Sí, sí, sí. Igual son un montón. Sí, sí, sí. Y él de buena voluntad dijo, no, yo les voy a imprimir mil ejemplares y no quiero a cambio nada. Mirá vos. Y bueno, es una persona que nunca ha salido en una foto, lo hemos nombrado, pero yo digo, me encanta esa gente que colabora a cambio de nada. Obvio. Y a nivel local, esto lo van a llevar al Consejo Liberante, me decías. Exactamente, como el sueño fue creciendo, trabajamos tanto con, bueno, con las escritoras, con la biblioteca municipal, que es donde nosotros vivimos. Y el broche de oro, digamos, a esto yo le digo a ella que es una heroína, porque realmente es una nena que no habla ni de muñequitas, ni de Barbie, ni, o no, Victoria, es así. Claro. Es una luchadora. A vos te importa más la novela, leer esas cosas y obviamente, ¿ya tenés planeado el próximo cuento que se viene? No. Todavía no. No sabés de qué se va a tratar. No. No, vamos a esperar primero a vender unos cuantos de estos. ¿Eh? ¿Qué vas a hacer con lo que vas a ganar? Porque vas a ganar algún dinero. ¿Qué voy a hacer? Y claro, ¿qué podés hacer? Viste, cuando se vendan, viste, 5, 10, 15, 20, 500. ¿Y? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué idea tenés? ¿Qué te gustaría hacer? Claro, no lo tengo. Pero bueno, ¿qué se te ocurre? A mí se me ocurre... Ya se me ocurrió. A ver, ¿qué? Se me ocurre... ¿Qué? Se me ocurre gastar ese dinero para ayudar a la gente. Ah, te das cuenta vos, viste. Victoria tiene un corazón... Es muy humana. Muy... Siempre está pensando en el otro. Se nota, aparte se nota. Sí, sí, se nota. Y por eso le estaba preguntando, porque sabía que disparaba para ese lado el tema. ¿Y qué es lo que te da lástima? ¿Quién te gustaría ayudar, por ejemplo? A los que no tienen dinero... Ajá. A los de la calle... Mirá vos. Muy bien. ¿Y eso lo escuchás vos? ¿Cómo te enterás de eso? ¿Le contamos qué, Victoria? Y también a la Cruz Roja. A la Cruz Roja. Ah, ellos ayudan. Y está muy bien, claro. Es una manera de colaborar. Está muy bien. Qué lindo, ¿eh? Viste, en vez de pensar en algo para vos, en comprarte algo para vos, pensaste en los otros. Eso es porque venís de buena cuna, ¿viste? Porque te han educado muy bien, indudablemente. Y porque también tus compañeritos son todos así, me imagino. La verdad que no. ¿No? No mucho. Algunos piensan en ello. Y sí. Y se deben querer comprar algún juguete, algo para ellos también. Bueno, pero el juguete te lo van a regalar. Si vos sos tan buena a la larga, te van a regalar un montón de cosas, ¿sabías? Ajá. Bueno, ¿y qué te gustaría que nosotros te regalemos? Y... Aflojá, ¿eh? A ver. A ver, guarda, que no sea muy caro, ¿eh? Caro, a ver... No, no, que no sea muy caro, Vicky. No me mates, ¿eh? ¿Qué? Decime. A ver... Con una ropita está bien. Una ropita. Ahí está, muy bonita. Bueno, una ropita. Ahora te voy a regalar un tema musical con el cual dividimos la charla, ¿te parece? Sí. ¿Te gusta la música? Me encanta. Ay, ¿qué te gusta, por ejemplo? Me gusta el... Así cerramos el programa con lo que te guste a vos, ¿eh? Si lo tenemos, por ahí no lo tenemos. A ver. El... ¿Qué? A ver, estilo de música. Sí. Estoy pensando. Bueno, me lo pensás y me lo decís para el final. Bueno. Y cuando cerramos la nota ponemos la música que te gusta a vos, ¿vale? Sí. Ahí está, dale. Vamos a un cortecito y seguimos. Ay, qué cosita bonita, ¿no? Siete años, Vicky, ya tiene la novela lista. ¿Qué cortecito? ¿Qué es un cortecito? Un cortecito es irnos a una pausa, ponemos una música para que, por ejemplo, Clotilde, que está mirando, ponga el mate para tomar unos mates, ¿eh? O el tachero, se deje de refregar la que está llorando, ¿viste? Porque se nos emocionaron del otro lado un montón de gente. Le damos un descanso y después seguimos charlando, ¿vale? Sí, sí, sí. Dale. No te vayas, ¿eh? ¿Te quedás conmigo? Sí. Te quiero mucho. ¿Pero qué hacemos mientras tanto? Ah, charlamos. Ahora vos tomamos unos mates, ahora vemos qué hacemos. ¿Dale? Sí. Vamos a una pausa. Estamos a 11 minutos de las 11 de la mañana. Llega Tini haciendo siempre brillarás. Como de pan, gustosa de cantar, en los aleros de la mente con las chicharras. Pero a la vez existe un transformador que se consume todo lo que tenés. Y otras te piden más y más y llega un punto en que no querés. Mamá, la libertad siempre te la llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar. Pero ella siempre está... Pero ella siempre está... Ayer soñé con los hambrientos, los locos, los que se fueron... Que están en prisión... Hoy desperté cantando esta canción. Ella fue escrita hace tiempo atrás. Es necesario cantar... Es necesario cantarla de nuevo una vez más. Vicky... Vicky... Te quiero mucho... No, 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 no... 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 Ay, qué lindo. Los potores emocionados. Digamos un cachito más, eh. Qué lindo. A ver, dale, mensajes para Vicky. Dice, morí de amor. Vicky, Alejandra, y pone corazones. Gabriela, también imposible no emocionarse. Una genia, una hermosa Vicky. Hermosa Vicky, esa voz es hermosa. Que Dios le ilumine a ella y a toda su familia. Mandan corazones, besos, de todo. Bueno, acá sobraron, obviamente, las lágrimas. Gracias Vicky, gracias por haber venido. Y ojalá del otro lado nos sirva un poquito más, ¿no? Para sentirnos que ella... Toma un beso. Ay, me muero. Que ella, que se llama Vicky... ¿Cómo es tu apellido? Amante Salto. Amante Salto. Tiene siete años. No veo. Hoy no tiene la posibilidad de ver, pero por ahí pronto lo volvemos a lograr. ¿Sí? Sí, ¿por qué no? Y que hay que donar órganos. Porque, ¿qué pasa si donás órganos? Salvas vidas. Te quiero mucho. Chau. Chau. Nos vemos. Chau. Cadena Río. Tu voz. Y tu música. Tu voz. Y tu música. Y tu música. Linda, mil veces linda, cuanta belleza que hay en luchar. Linda, llevas adentro, lo que acá afuera hay que cambiar. Linda, ¿cómo buscaste? Cuando buscaste la libertad. Linda, vos me enseñaste a no quedarme por la mitad. Cuando te vi, yo quise más. Cuando entendí, yo quise estar. Linda, decíame suerte. Haceme fuerte para contar. Linda, llévame siempre en tu pollera cuando bailas. Cuando te vi, yo quise más. Dame amor, dame paz, dame por donde te vas. Dame, no quiero mentir, dame que no me da igual. Dame para ser mejor, dame que quiero reír. Dame aprender a llorar, dame lo que quieras dar. Cuando te vi, yo quise estar. Cuando te vi, yo quise estar. Y cuando entendí, yo quise estar. Linda, ni una melosa. Linda, nunca más. La primera revista provincial con la información exacta. www.latecla.info Con Provincia ART, contás con el respaldo de toda una provincia. Llamá al 0800-333-1278 o ingresá a www.provinciaart.com.ar Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Seguí a Greenpeace en sus redes sociales. En Facebook, Greenpeace ARG. En Twitter, seguinos como arroba Greenpeace ARG. Soy Paula Pareto. Yo disfruto del judo y esa sensación de poder más, más y más. Pero también existen otras formas de sentir placer, que te dejan roto y vacío. Como la adicción, que no te deja elegir y al final tampoco te da placer. Llámanos al 0800-222-5462 y trabajemos juntos para poder ayudarte. Elegí disfrutar la vida. Es un mensaje de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Clapa el dial. Cadena Río, 88.7. La Plata. Quédate en la radio que te gusta. Con tu música, te informamos en el aire de tu ciudad. Río. Me llevas a volar, me falta el aire. Cuando te quiero ver, la luz se va. Un viaje sin final, que atrapa. Un fuego frío que no quema nada. Mi mente pierde el control, tus ojos gritan por mí El hielo que abra mi voz, no digas no Me quitas el dolor, curas la razón, el remedio a mi tristeza Bajas el calor, el antídoto a la fiebre que causó tu amor Me quitas el dolor, curas la razón, el remedio a mi tristeza Bajas el calor, el antídoto a la fiebre que causó tu amor A la fiebre que causó tu amor A la fiebre que causó tu amor La curva de tu voz me calma, mi visión se cansa si no estás Píldora de mil dolores, prisionero de un amor letal Mi mente pierde el control, tus ojos gritan por mí El hielo que abra mi voz, no digas no Me quitas el dolor, curas la razón, el remedio a mi tristeza Bajas el calor, el antídoto a la fiebre que causó tu amor Me quitas el dolor, curas la razón, el remedio a mi tristeza Bajas el calor, el antídoto a la fiebre que causó tu amor 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 Mi mente pierde el control, tus ojos gritan por mí El hielo que abra mi voz, no digas no Me quitas el dolor, curas la razón, el remedio a mi tristeza Bajas el calor, el antídoto a la fiebre que causó tu amor Me quitas el dolor, curas la razón, el remedio a mi tristeza Bajas el calor, el antídoto a la fiebre que causó tu amor Me quitas el dolor, curas la razón, el remedio a mi tristeza Bajas el calor, el antídoto a la fiebre que causó tu amor Me quitas el dolor, curas la razón, el remedio a mi tristeza Bajas el calor, el antídoto a la fiebre que causó tu amor A la fiebre que causó tu amor Cadena Río, viví la radio, viví la río ¡Ey! ¡Ey! Te desgarra y te arranca las tiras de la ropa que te quedó pues Pero garpa tu blanca sonrisa no le alcanza si tiene tu piel No es tan loco, al ser era celo Caperuza te amaba un montón Hoy te destripa con un guardabosque que le sopla En la canasta le queda un turrón Cuida, los rostros se tiran Cuida, voy pagándolo Cuida, ambos de mi vida Cuida, voy pagándolo Como cae el sol en la cara Esparrama su don singular Una ducha caliente sin agua Ella te besa y te promete más Despertas con la policía volteando la entrada Cuida, manda cartas, documento Como ayer cantaste amor Ella dio vuelta a lo que decía Rota el parche girando el tambor Cuida, los rostros se tiran Cuida, voy pagándolo Cuida, ambos de mi vida Cuida, voy pagándolo Solamente decir no vale nada Solamente decir no vale nada Solamente decir no vale nada ¿Y qué hay sin sentir? No vale nada ¿Y qué hay sin pensar? No vale nada ¿Y qué hay sin sentir? No vale nada ¿Y qué hay sin pensar? No vale nada Pero para, para un poquito No, 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 no me dejes hablar Ya quieres escuchar Ya quieres todo reparar Pero no me dejes hablar, chicos Pim, pam, pim, pam Estás pegando dura Estás pegando bajo Estás pegando corazón Guá trumpet Guá reflect ¡Suscríbete! 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 De lunes a viernes de nueve a trece horas por Cadena Río 88.7 11 de la mañana, 38 minutos sigue lloviendo muchísimo en la ciudad de La Plata acuérdate, hoy sonaba una canción nos tenías que decir el nombre del intérprete el nombre de la canción se nos van las dos docenas de Medialunas de Le Croix se nos van los dos pares de entrada para ir a comer amor también tenemos el curso de automaquillaje de Laura Puertas, voz y una acompañante y tenemos la picada de Catherine Ava, la picada para cuatro personas tenemos gente del otro lado que está participando y dale ¿Cómo se llama él? llueve afuera y adentro ¿Cómo nos emocionamos con la pequeña? escuchamos a la gente dale dice, Walter dice move la pelvis que estás duro como un paquete de hierbas ¿dónde saca esas cosas? rosa, rosa, tamarán brillosa como blanca rosa como piel hermosa bueno, todo eso me encanta la radio son unos genios yo llevo mucha gente por día así que lo llevo por toda la ciudad y bueno la gente dice ¿qué radio escuchás? la mejor de la ciudad le digo yo besos genia total hay que pagarle por la pulia muy bien ya algo se va ganando buen día somos Sebi Rubio últimos tres números de documentos 888 vamos por las medialunas y la picada la consigna de hoy es rosa, rosa la maravillosa como blanca como florer como me condena a la dulce pena de sufrir rosa dame todos tus sueños arriba sueños de tu amor quiero ser desapareció muy bien ahí está bueno está participando también está todo muy bien dale vamos por más hola haga bus el re re